¿Voy a estar reboreando los ojitos a mí? Sí. ¿Cómo se te ocurre? ¡Ah! ¿Estás reboreando los ojitos? Sí. A ver, le decís a mamá, feliz día, mami. Dale, decime. ¡Ay, sí, qué puto! No, feliz día, mami. ¡Feliz día! ¡Feliz día, mami! ¡Feliz día, mami! ¡Feliz día, mami! ¡Ay, está acá! Está clarita ahí, sí. ¡Mamá, acá! ¿A dónde está mamá? ¡Acá! ¿A dónde? ¡Acá! ¡Ahí está mamá! ¡Ahí está mamá! ¿Estás linda, mamá? Sí. ¡Qué linda! ¿Me haces una? ¡Ahí va, ahí va! ¡Ey! ¡Qué linda! ¡Ja, ja, ja! ¡Mango, mamá! ¡Mango, menos! ¡Ahí tiene todo! ¡Ey! ¡Qué linda! ¡Mamá mete los pies! Bueno, ahora voy. ¡Ay, qué linda! ¡Hace así! ¡Woo! 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 ¡Ay, qué linda! ¡Qué fresquita! ¡Qué linda! ¡Mirá, mamá! ¡Mamá! Contame, ¿cómo le decimos al bicho cuando te pica? No pica. Pito malo. Muy bien. Sacale la lengua. Bicho malo. No piques a Clarita porque mamá se enoja mucho. Decile, decile. No piques a Clarita. Mamá enoja. Pito malo. Así hacele, bicho malo. ¡Chao! ¡Chao, bicho malo! No me vuelvas a picar, moquito. ¿Está rico? Espacito. ¡Toda la papa! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¿Cómo come la nena? Limpia la nena. Limpia la nena. ¿Está rico? Limpia la nena. ¿Limpia la nena? Limpia la nena. ¡Toda la papa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pap," la papa. ¡Mmm! ¡Papé la nena! Pero si cervecita en la playa Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Ay, cómo giras ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Estás limpiendo? ¿Cómo limpias? A ver, ¿me mostrás? ¿Cómo limpia la amiguita? Mamá, está herida Muy bien ¿Estás limpiando, mami? No, mami No fui yo No fui yo ¿No fuiste vos? Te amo, mi amor Ay, sí hay algo, en serio Hay una nuptia Hay una nuptia O alguna cosa haciendo ruido Lo sé, estoy conmigo Gracias.